Bueno, la venta como hace muchísimo tiempo viene cayendo en forma bastante asidua porque por el tema de la pérdida del salario del poder adquisitivo de las personas, ¿no? En los últimos años bajó entre un 50 y 60% la venta, que es muchísimo con respecto a otras épocas, ¿no? Pero pienso que nosotros pensamos que esta situación se tiene que revertir, que es la esperanza que tenemos, ¿no? ¿Cuánto está hoy por hoy el kilo del pan? Bueno, hoy por hoy está entre 80, 90, 100 y 120 pesos el kilo de pan. El pan salvado está a 120 pesos el kilo. Y el pan común está entre 80, 90 y 100 pesos, como les decía. Y para ustedes el tema de los costos es complicado y por hoy también, ¿no? De los insumos que ustedes compran para hacer. Sí, el tema más complicado de los costos es la harina, la harina, ¿no? Que es lo que engarece mayormente para la producción, ¿no? Porque hay que consumirlo en forma diaria y es la base de todo lo que... Para poder hacer el pan de cada día, ¿no? Bueno, el resto se puede ir poniéndome en forma de a poco, ¿no? O sea que no, pero la harina es algo que está muy... ¿Cuánto es el precio? El precio de la harina está en la bolsa de 50 kilos, más o menos entre 1.300 y la 4.0 está en 1.660, 1.860. Y, ¿Arsenio, esto se mantiene fijo o inclusive hay variaciones así en la semana? Y los últimos 15 días no hubo variación de precio, pero anteriormente cada 15 días o cada mes aumentaban entre 100 pesos y 200 pesos por bolsa. Que eso a uno le perjudica porque cuesta volver a comprar la materia prima que es la harina, ¿no? Y lo que pasa es que también no se puede trasladarlo en forma inmediata al consumidor final, porque se resiste a pagar, por supuesto, por lo que... Pero entonces, ¿qué pasa? Uno se va descapitalizando y a la vez uno va perdiendo cada vez más ventas, ¿no? Yo lo escuché decir en meses anteriores que la proyección era llegar a este precio, ¿no? Preocupado en su momento también usted porque decía va a llegar a 80 el precio del pan y llegó. Claro, yo lo vengo diciendo desde hace aproximadamente un año y más también, de que iba a llegar entre 80 y 100 pesos el kilo de pan. De acuerdo a los informes que yo tenía, ¿no? Porque sabíamos nosotros en forma extraoficial de que iba a haber una devaluación en forma escalonada, ¿no? Y entonces, por ende, tenía que ir aumentando todo lo que sea la materia prima con respecto al rubro que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, y hoy por hoy estamos en 100 pesos el kilo de pan revendéndole, como yo ya lo había dicho hace mucho tiempo.